¿Por qué no ponen tallas de brasier que yo pueda entender? Que los brasieres se midieran chico, mediano, grande y mamalón. Así le preguntas a alguien, ¿qué talla eres? Mamalón y medio. Dicen en mi pueblo que entre menos busto tiene una mujer, más inteligente es. Ahí me gustan pendeja. Ahora sí. Al chile no es cierto. Me gusta decirlo porque las amigas se voltean a ver cuál es la más pendeja de todas. Y no falta la amiga, ¿no? De que, ¡ay, mira tú, pinche genio! Yo no me fijo en eso. Por Dios santo que no. No me fijo. Eso es para los gringos. Yo soy mexicano, yo soy latino. A mí me gustan nalgones. Soy de los que creen que una mujer sin nalgas es más bien un buen amigo. Mi mamá cuidaba a mi papá y nos decía, cállense los hijos, su papá está cansado. Vine a trabajar todo el día. Y mamá, vayas a jugar afuera. Entonces, ¿qué está lloviendo? Vayas a jugar afuera. Ni pedo, no salíamos. Yo prefería mil veces una pulmonía que un chingadazo de mi mamá. Oh, la jefa era buena para pegar, güey. Pegaba y luego investigaba. La jefa había mucho pedo en la sala y llegaba entrando y tirando putazos. Madre, 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 madre. ¿Qué pasó? Y nosotros, nada. La jefa no. Bueno, me la deben, culeros. Puedes estar brincando en la cama que lo teníamos prohibido. Mira los pinches pasos. ¿Por qué chingado estás brincando en la cama? Que no sé por qué nos preguntaba si nunca nos dejó contestarle ni madre. No, mami. Lo que pasa es que cállate el hocico. Te he dicho sí o no que no brinques en la cama. Y yo callado. Te estoy hablando. Es que me acabas de decir, cállate. Mi mamá nunca anduvo haciendo panchos gritándonos en las fiestas. Y vean cómo los regaño. Nadie se da cuenta, nada más nosotros. La jefa nada más te quedaba viendo feo. Esa pinche miraba por encima de los lentes. Ya con eso estabas bien culiado. Ya no hacías nada en la fiesta. Estabas en un rincón con un rosario, güey. Eras niño muerto y lo sabías. Oye, ma. Voy a ir a... No tengo dinero. Si no te estoy pidiendo dinero, tampoco permiso. Te estoy avisando. ¡Ay! Ahí te va. Tengo esta enfermedad común que yo la llamé diarrea verbal. Tengo esta maldita maña de que hablo más rápido de lo que pienso. Muchos de ustedes piensan y luego hablan. Yo no. Yo hablo y sobre la marcha el cerebro va. ¿Qué dijo este pendejo? Infinidad de veces me he metido en problemas porque dije algo que no debía haber dicho y a la media hora digo ¡Ah! Así la cagué yo, güey. No sé si se enteraron, pero hace dos años y medio hicimos unos shows en la ciudad de Tokio, Japón. Estábamos en una junta con la gente de Netflix. A mí mi representante me tiene prohibido hablar en las juntas. Ahí les va. Te hubieras una junta con la gente de Netflix Latinoamérica. ¿Va? Estamos en la junta. Brian está haciendo su trabajo, que es negociar con esta gente. En las juntas por lo general me dan un teléfono para que yo juegue. Pero ahí te va. No me dan mi teléfono. No me dejan tener mi teléfono en las juntas porque saben que me vale madre y me aburro y empiezo a ver Twitter e Instagram. Y luego se me olvida que estoy en una junta y estoy ya. O estoy diciendo la braya. Mira, mira la mamá que pusieron. Le digo, efectivamente, Manolo, venimos de México. Cuando dije de México, Manolo hizo... Esa pinche risita, mis hermanos. Despertó un enano en mi cerebro. Una vocecita que decía ¿De qué te rías, hijo de tu puta madre? Y ahí voy todo cagado. ¿Y qué tiene de gracioso a México? ¡Manolo! Mi vieja, tranquilo. Dijeron, es que no mames, él empezó. Dice Manolo, no. No os enojéis. Lo que pasa es que vosotros los mexicanos habláis muy gracioso. Yo también mamón, le dije, nosotros. Le digo, ¿cómo te llamas? Pues dígame, Grillo. Dije, sí, pero no mames, ¿cómo te llamas? Dígame, Grillo. Ok, señor Grillo. Le pregunté, ¿has estado en prisión? Sí. Ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste. Dijo, no. No, sí me la gané. Dije, ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo, ya pagó su deuda con la sociedad. Dije, perfecto. Mi querido Grillo, ¿tienes tatuajes? Dijo, ¿eso qué tiene que ver? Dije, el chile no sé, pero todas las empresas lo preguntan. Y no quise ser el único pendejo que no pregunta eso. Dijo, no, no tengo. Ok, ok. ¿Sabes manejar armas? Sí. ¿Cuáles? Todas. Algunas las fabrico. Y dije, achinga, ¿cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? Ay, por su puta madre. Le pregunté, ¿consumes drogas? Dijo, no, nunca. Este, pero sí podrías conseguirla. Qué Grillo. ¿Has matado a alguien? No sé. ¿Cómo chingados no sabes? Pues no es como que me regrese a preguntarle, ¿estás bien, carnal? Y lo contrataste. Y mi mamá, cállate los cicos, es un amor con sus nietos. ¿Se sabe sus nombres? De nosotros no se lo sabía, güey. El que iba pasando, tú, pendejo, ven. Háblale a la visca y al chimuelo que vengan a comer. Su hijo se peleó a golpes con su mejor amigo. Y yo le dije, ¿con mi mejor amigo? O sea, se entiende que era chiste, ¿no? Soy comediante, quiero romper el hielo con la picha amargada de mierda de la maestra. La maestra no entendió, ahora cree que estoy pendejo. Y me explica como si yo fuera su alumno. No, su hijo tiene un mejor amigo aquí en la escuela. Yo, ah, ok. Gracias. Yo pensé que algún camarada andaba revalidando en este colegio. Dije, está bueno. Mi hijo se peleó a golpes con su mejor amigo de él. Hubo un tiempo que yo no tuve luz, dije, mira, pinches güeros no saben ni qué inventar, cabrón. Y yo le dije, bueno, pues pagamos micha y micha la luz, ¿no? Dijo, no. No, yo pago la luz, güey. Dije, güey, tengo tres mini splits, güey. Mitad y mitad. Dijo, no. Y no quiso, güey. Y así estuvimos un año, cabrón. O sea, no me aceptó ni 100 pesos, güey. Me decía, no, vecino, para eso estamos. Tú hubieras hecho lo mismo por mí. Cosita. Si yo lo veo a él sin luz y a sus hijos haciendo la tarea con velas, pongo una tela afuera de mi casa o a jugar a Xbox. Pero él es buen vecino. Tiene un defecto nada más. Es el amo y señor de las preguntas pendejas. Me veo un día abriendo la banqueta y sale cagasteando. ¿Qué pasó, vecino? ¿Abriendo la banqueta o qué? Y yo, no, güey. Tiene como son el piso. Y el vato es bien gracioso. Y Sebastián inventa chistes todos los días. Y se ve que acabas de abrir tu banqueta. ¿Sigues con la mía o qué? Y me dio curiosidad. Dije, ¿qué carro tiene? Alguien con tanto dinero, güey. Digo, hay que tener un carro que lo inventó la NASA y que puede andar en la tierra, en el aire, en el agua, mamá, y ahí voy de chismoso, ¿no? Oye, amiguito, güey. ¿Qué carro traes, güey? Y el vato, ¿ah? Un Bentley. ¿Los conoces? Y yo en la puta vida había escuchado nombrar ese nombre. Yo todavía pendejo y naco lo corregí y le digo, ¡Bitle, puñetazo! Este güey. Mucho pinche directivo. ¿Traes un bocho, mamón? No, el vato se la curaba, ¿verdad? Qué silvestre eres. No, mi hijo, es un carro que vale más que toda tu puta casa. Le dije que no, porque rento. Bájate, pendejo, te vas a caer. Es que mis hermanos se subieron. Ellos no están pendejos. Tú sí, bájate a la chingada. No, mamá, no estoy. No, sí estás. Te conozco, yo te hice. Eres pendejo. Bájate a la chingada. Yo no me caigo, mamá. Si te caes, encima del chingazo que te pongas. Te voy a dar otros dos para que se te quite lo pendejo. Discutí con una señora, ¿ok? Esta señora trabaja aquí en Monterrey. Trabaja en un semáforo haciendo malabares con un limón. No estoy exagerando. Un limón. Lo avienta y lo cacha. Y es todo. Yo viéndola desde el carro dije, no mames. O sea, dije, ya sé. Ahorita a lo mejor abre el limón, lo parte y sale una paloma que está escondida allá. Un puto limón. Lo aventaba y lo cacha. Con la misma mano, la vieja huevona. Ni siquiera le cambió, güey. Un puto limón. Ese era su show. Se acercó hasta mi carro. Le di 500 pesos porque soy a toda madre. Le dije, señora, tenga, pero no es profina, ¿eh? Le digo entre colegas, el show está culero. Le falta mucha producción a esta mamada. Pero tenga estos 500 pesos para que se compren más limones. De entrada. Quiero invertir en este negocio con usted. Vamos a buscar más limones, más semáforos, más señoras. Un maestro de malabarismo. Voy a ser tu representante. Vamos a hacer una gira por todos los semáforos de Monterrey y Área Metropolitana. Gracias. 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 Gracias.